Uy, sí, sí, vamos, es en la ciudad de Pereira, el octavo congreso y el valor de la inscripción es solo 120.000 y si vas con un grupo de 10 personas se puede dividir entre los integrantes y así nos queda muy barato, solo 12.000 pesos Uy, cada uno a 12.000, no más ¿12.000 pesos? ¿En serio? No creas que para el pago del grupo de 10 personas el costo de 120.000 pesos se divide entre las 10 personas y que cada uno paga 12.000 pesos Esto no es así Lo que en realidad pasa es que para el grupo de 10 personas cada integrante paga 120.000 pesos Así, con el aporte individual de los integrantes que es de 120.000 pesos se puede realizar la inscripción Ten en cuenta algo más Si prefieres hacer la inscripción sin pertenecer a un grupo también lo puedes hacer El costo por persona es de 150.000 pesos Recuerda que podrán ingresar de manera presencial o virtual, como mejor lo prefieras Nos vemos en Pereira ¡Qué felicidad! ¡Qué emoción! ¿Tienes dinero? Sí, claro ¡Las veo muy felices! ¡Gracias! ¡A valuche! ¡Para la driveway y padeo! ¡Sin permiso!